Tras cambiar a clásico de la televisión, TV Azteca sigue fracasando en rating. Un programa muy famoso para TV Azteca fue quitado de la televisión y reemplazado por el más famoso, pero el número de rating está en juego. TV Azteca se encuentra haciendo todo lo posible para poder elevar la audiencia de todos sus programas, pero este parece complicarse un poco porque no está dando los resultados esperados. Las medidas drásticas están pasando factura y eso se ve reflejado desde lo que callamos. Las mujeres presentó bajos números de espectadores y es que su gran salvación acerca de Rocío también está teniendo un rating bajo. ¿Será que la estrategia fue todo un fracaso? La estrategia de TV Azteca, como la de cualquier televisora, es apostar por el mejor programa que tienen para engacharse de él mientras llegan los nuevos ratings a su fecha de estreno. Otra de las medidas desesperadas es tener al conductor más querido por la audiencia en todos los programas nuevos de la televisora. Pero, ¿qué tan buena es esta estrategia cuando los números no suben? Por ejemplo, el tiempo de Rocío Sánchez Azuárez se extiende cada vez más en la televisión. Después de todo, el programa creado por Elisa Salinas. Lo que callamos las mujeres ya no está teniendo el impacto esperado en la audiencia porque el número de rating baja conforme pasan los meses. Además, programas de la competencia, como dice el dicho, y mi amor sin tiempo lo están superando con mucha facilidad. TV Azteca se vio la necesidad de eliminar uno de los clásicos más sonados dentro de su programación porque no estaba dando el resultado esperado después de obtener más de 200.000 capítulos. ¿200.000 capítulos? Me imagino que hay son 2.000, ¿no? Son muchísimos capítulos, pero bueno. Lo que callamos las mujeres quedó fuera del aire, como así lo compartió Hugo Alexander Maldonado en su canal YouTube, Chisme Café. Y es que el programa que tiene como objetivo arrobar los problemas que enfrentan las mujeres día con día ya no está generando el impacto esperado para retener a la audiencia, pese a que se veía superado en su momento por el rating tan alto que generaba el mejor programa de TV Azteca. Aún se defendía, pero ya no, así que tras este fracaso, la televisora extendió el tiempo de acerca de Tarrocio. De acuerdo con Hugo Alexander Maldonado, lo que están haciendo ahora los ejecutivos de la televisora de la Jusco es analizar el rating de todos sus programas para así poder introducir uno nuevo en el espacio que dejó en lo que callamos las mujeres, porque en el mes pasado solo se quedó con un total de 109.000 espectadores, así que la forma en la que ocupaban su espacio es alargado el programa de Cercate a Rocío. El programa, conocido por Rocío Sánchez Azuela, obtuvo un total de 987.000 espectadores este martes 16 de julio de 2024, cuando tan solo un día antes, el 15 de julio de 2024, el número de rating era de 1.8, de acuerdo con datos compartidos por Ivo Nils en México. ¿Será que la duración del programa afecta la retención de espectadores? El mejor programa de TV Azteca es Cercate a Rocío, porque la presentadora ya tiene un público consolidado, que le acompañan a donde quiera que van, la forma que tiene de conducir y manejar temas de la vida a gusta, pero qué tan buena es la estrategia de aumentar la duración de esta forma, de momento quedará con ver cómo se mueve el rating de Cercate a Rocío, después de que ocupó el lugar de lo que callamos las mujeres. No sé si van a ser dos horas extendidas del mismo programa, o van a poner en la otra hora los mejores momentos, como había dicho antes, pero pues alargan este programa, que es el mejor en cuanto a rating de TV Azteca, porque pues lo que callamos las mujeres ya no jalaba. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.